Vivir en vehículos es algo que he estado haciendo durante mucho, mucho tiempo. Así que la idea de ampliarlo a un autobús escolar fue realmente divertida. Hay una pequeña despensa rodante que es una de nuestras partes favoritas de la cocina. Hemos diseñado una específicamente para tener una gran versatilidad. Tenemos un inodoro de compostaje que hemos construido nosotros mismos. Da miedo pero luego es como si todos los sueños que teníamos se hicieran realidad. Hola, mi nombre es Alisa. Mi nombre es Kevin. Bienvenidos a nuestro autobús. Vamos a hacer un recorrido. Bienvenidos a nuestra cocina de autobús. Decidimos optar por un diseño paralelo. Nos ayudó a administrar nuestro pequeño triángulo funcional formado por refrigerador, fregadero, estufa y espacio de trabajo. Creo que esta cocina es probablemente mejor que muchos apartamentos en los que he vivido antes y ciertamente hemos podido cocinar todo lo que queremos. Este es el lado del fregadero de la cocina. Decidimos optar por una opción más grande, creo que cuatro opciones. Supongo que una era hacer un bundokín y tratar de conservar realmente el agua. Tenemos un par de lavavajillas que caben dentro para que podamos tener uno para el agua de lavado, un cuarto de agua para enjuague, pero también tenemos esa opción si necesitamos lavar algo realmente grande. Obviamente este tipo baja y ya sabes, ese tipo de cosas. Tenemos 70 galones de agua dulce disponibles y está llena. Las encimeras vinieron de Delta, Colorado. Mi esposo y nuestro amigo revisaron el tronco, lo fresaron, lo secaron y luego nuestro amigo que hizo gran parte de la construcción, lo pegó todo e hizo esta hermosa pieza para nosotros. Elegimos este tamaño para estos gabinetes superiores para que tuviéramos algo de espacio para movernos y no, ya sabes, golpearnos la cabeza contra los gabinetes y realmente nos metiéramos en el fregadero y todos nuestros bloqueos de empuje. Así que intentamos evitar tener muchas manijas y cosas que sobresalieran y se engancharan. Han sido muy grandes. Tenemos más platos de los que creo que hemos usado alguna vez, pero los tenemos si es necesario. Cuando conducimos, tenemos estos pequeños aquí arriba que se desenroscan y bajan como medida de protección adicional. Y una cosa es que decidimos usar dos, ya que colocamos algunos enchufes en la parte inferior de cada lado del gabinete solo para mantener el enfoque en la hermosa veta de la madera y no tener todo abarrotado con un montón de enchufes. Entonces, con el lado inferior del lado del fregadero de la cocina, solo tenemos nuestra basura y reciclaje aquí debajo. Así como el calentador de agua ha pedido colocado allí porque está más cerca de nuestro tanque de agua que está debajo del autobús. Y también está cerca de dos grandes usuarios de agua, el lavabo y la ducha, y la forma en que se construyó el gabinete. Hay un gran agujero cortado en la parte trasera para que el calentador pueda ventilarse. Por lo general, simplemente empuja la cortina hacia un lado, abre esta ventana un poco y todo se ventila. Así que ahora el lado de la estufa de la cocina. También hemos continuado con el mismo borde vivo de pino que mata escarabajos en este lado de la cocina. Optamos por una cocina de tres quemadores. Creo que probablemente podríamos haber optado por una estufa de dos quemadores si hubiéramos querido, pero no me entristece tener una estufa de tres quemadores. Definitivamente hemos usado los tres quemadores en algún momento. Tenemos una especie de horno tostador, este pequeño horno brevil o durante el proceso de construcción compramos este horno para entrar en nuestra casa de palos y ladrillos. Y durante todo un invierno, lo único que cocinamos fue esto. Teníamos una estufa de gas grande, no la usábamos, no la tocábamos solo para ver si realmente podíamos cocinar la comida que queríamos. Comimos en este horno diminuto y lo hicimos y hasta ahora ha sido genial. El otro experimento que hicimos fue con nuestro juego de cocina. Entonces este magma lo cocina, esta tapa cabe en estas tres ollas. Todos se anidan juntos y hay manijas que se bloquean en cada maceta o en el plumón. Y debido a que las manijas se desprenden, el espacio que ocupa todo este juego de cocina es mucho más pequeño. Literalmente ocupa como 12 pulgadas de espacio en un cajón y también estoy muy contento con esto. Esta pequeña despensa rodante es una de nuestras partes favoritas de la cocina. Así que no solo nos brinda una increíble cantidad de almacenamiento de alimentos, sino que también es un espacio de trabajo adicional. Y tuve una inspiración para este tipo en Trader Joe's. Ya sabes, esas pequeñas cosas que se mueven al final, puedes poner tus jeans y llenarlos. Pensé que necesitábamos uno de esos para la cocina. Entonces tienes este gran espacio de trabajo. Definitivamente no siento que hayamos sacrificado ningún espacio en el mostrador porque tenemos esta pequeña tabla extraíble, el trabajo de la parte superior de la despensa y es un buen espacio de trabajo entre el refrigerador aquí mismo. El fregadero ahí mismo, en la estufa, aquí. Así que tenemos los mismos gabinetes superiores que teníamos en el otro lado. Mismo tamaño con la adición de este tipo abierto porque esta encimera es un poco más larga y queríamos equilibrarla. Es la parte superior. Este lado es un poco más largo porque el refrigerador ocupa parte del lado del otro lado de la cocina. Hablando de la nevera, decidimos optar por una nevera Narvi eléctrica y de propano. Este tipo es Dometic y creo que fue lo más difícil de comprar para nosotros porque no era algo que pudiéramos probar antes de comprarlo y usarlo. Pero es bastante grande para nosotros dos. Fuimos a una exposición de vehículos recreativos y a un montón de vehículos recreativos diferentes solo mirando específicamente los tamaños de los refrigeradores y eso fue de gran ayuda para elegir a este tipo. Bueno, cuando Kevin y yo nos conocimos, yo estaba enseñando en la escuela, tenía las vacaciones de verano libres, fui a Colorado y estaba en mi Toyota Corolla con mi caja de techo y Kevin estaba trabajando con el BLM, viviendo en su camioneta. En un momento empezamos a hablar sobre estar en la carretera y cosas así e hice un comentario sobre cómo siempre había querido vivir en un autobús escolar, vivir en vehículos, especialmente camionetas. Es algo que he estado haciendo durante mucho, mucho tiempo. Creo que la idea de ampliar eso hasta convertirlo en un autobús escolar fue realmente divertida, especialmente porque conocí a otras personas que tenían mucho talento a la hora de construir y tenían mucho conocimiento, ya fuera construcción de casas pequeñas o trabajos de gabinetes. Y construcción de muebles. Así que me pareció que era un gran, como, vaya, sí, eso suena muy bien. Vamos a hacerlo. Pasando por la cocina. A la izquierda tenemos la primera mitad del baño. Dividimos el baño uno al lado del otro. Este es nuestro baño. Tenemos un baño de compostaje que hemos construido nosotros mismos. Compramos un desviador de orina por internet y construimos la caja del inodoro para guardar papel higiénico adicional. Las virutas de pino, cosas así para que quede todo bastante contenido. También tenemos un pequeño sumidero aquí. Cepillado de dientes y lavado de manos. Es solo un pequeño cuenco de metal martillado que encontré en una tienda de segunda mano. Creo que acabamos de perforarle un agujero de drenaje. Me encanta. Es justo lo que necesitamos aquí. La encimera aquí es igual. Ese mismo escarabajo mata pinos que acabamos de llevar por todas partes. Nuevamente, simplemente no intentemos mezclar demasiados elementos de diseño o estilo solo para mantener cierta continuidad en todo el autobús. Entonces, frente a nuestro cuarto de baño, colocamos nuestra ducha y solo está revestida con un material para techos. Una especie de plato de ducha de acero inoxidable galvanizado que hicimos construir para ello porque ocupa un espacio tan pequeño que es más pequeño que los platos de ducha que se pueden encontrar. Compre comercialmente como en Home Depot o algo así. Y agregamos esta alfombra de teca dentro de la ducha porque a veces hace mucho frío por la mañana como si el metal tuviera un plato de ducha de metal. El inconveniente creo que es que es a transferencia de temperatura. El cabezal de ducha primo tiene una pequeña función de brazo magnético que es realmente genial, especialmente en un espacio pequeño. Intentas agacharte y lavarte los dedos de los pies y cosas así, y tiene un par de válvulas de cierre diferentes, de modo que si intentamos hacer un bundokín, realmente estamos tratando de conservar agua. Podemos tomar como un millón, ya sabes, mojarse, apagarlo, volver a encenderlo, enjuagar que tenemos con ese tanque de agua dulce de 65 galones y 70 galones, dependiendo de qué tan activos seamos. Obviamente todos estamos caminando y sudando y lo que sea. Entonces sabremos que enjuagaremos rápidamente y podremos hacer que el agua dure dos semanas aproximadamente. Quiero decir, parece que nuestros suministros de alimentos, como el tamaño del refrigerador, se acabarán, el agua baja a la basura y las cosas se llenan. Por lo tanto, parece que es necesario abordar todo esto cada dos semanas. Entonces, cuando sales de la parte del baño del autobús y regresas al dormitorio, cada uno tiene su propio armario y eso fue súper importante porque definitivamente tengo mucha más ropa y Kevin la tiene y para que Kevin tenga el espacio en el armario que probablemente necesitaba el suyo propio designado. Pero estas cosas son enormes. Tengo demasiada ropa ahí, lo sé, zapatos y todo lo demás, pero no lo cambiaría. No lo creo todavía porque también es bueno tener un lugar si quisiera solo tirar algunas cosas como un pequeño cuarto de basura para quitarlo del camino y diseñamos estas puertas para que puedan ser algo así como una barrera de privacidad entre el dormitorio y el resto del autobús. Más hacia atrás en el autobús después del armario. Aquí está el dormitorio. Esta cama está simplemente construida sobre una plataforma gigante. Es una cama de tamaño completo que nos funciona bien. Yo le diría a cualquiera que si va a poner su cama en un rincón como este, consiga la de beddies. Estos pequeños con cremallera hacen que hacer la cama sea muy fácil y no sea una lucha todos los días. Me encantan los beddies que tenemos similares a la cocina. Tenemos algunas de estas mesas auxiliares, solo unas pequeñas para usar. El diseño del costado de la cama tiene que ver un poco con la cantidad de espacio que tenemos aquí en este pasillo porque estos cajones fueron diseñados para abrirse básicamente en casi todo ese espacio. Y tenemos nueve de estas cosas. Las posibilidades de todos estos cajones son prácticamente infinitas. Pero básicamente esos cajones llegan justo al centro de la cama y luego esta mitad de la cama es un gran espacio de almacenamiento abierto para las baterías entreabiertas están hacia el garaje, al final de la cama, lo que necesitemos guardar. Hay un enorme espacio de almacenamiento en este lado de la cama que también ha sido una especie de salvavidas. El nombre, Haich, en el autobús es un tema general para simplemente desacelerar las cosas, vivir de manera más sencilla y tener una existencia acogedora y cómoda como la del día a día. Diseñamos el autobús para que fuera realmente cómodo. Sabes que entras allí y quieres estar en el espacio y eso dice mucho de que te guste el espacio en el que estás viviendo. La idea de tener una pareja viviendo en un espacio pequeño ayuda a concentrarse. Centrarse en lo que es importante porque realmente no puedes ocultar nada, literalmente cosas o cosas así, ya sabes, si te enojas o lo que sea, tienes que trabajar juntos para tratar de resolverlo. Hasta ahora todo bien. Sabes, si eres abierto, ya sabes, si eres una persona abierta y no crees que tienes todas las respuestas correctas a todo, puedes vivir en un autobús, puedes vivir en una camioneta porque cada día es un nuevo día y te despiertas, y es un día completamente nuevo y me gusta su simplicidad y me gusta tener menos cosas y realmente, realmente creo que tener un compañero que comparte esas cosas es una oportunidad realmente increíble para ser un mejor persona realmente. Bienvenidos a nuestro salón comedor del autobús. Es una parte muy importante de todo el autobús para nosotros y la razón es que es el primer lugar al que llegas cuando entras al autobús. Y diseñamos específicamente para tener mucha versatilidad, pero sí, aquí es donde pasamos mucho tiempo y aquí es donde comemos. Esta mesa es en realidad el único mueble no personalizado de todo el autobús. En realidad, esta es una mesa de doble hoja de Ikea recién sacada de la sala de exposición y ha funcionado de maravilla. Por eso sigue aquí. Bien, mucha gente nos pregunta cómo mantenemos esto estacionario. Cuando lo hacemos de manera bastante simple, en lugar de perforar agujeros en cualquier lugar, solo hay una correa que tiene accesorios detrás y la correa simplemente gira así, y simplemente la envolvemos así, la apretamos y realmente no ha ido a ninguna parte. ¡Bum! Eso es todo, mantiene esa hoja desplegable y mantiene todo en su lugar, pero es realmente divertido porque tiene que dejar caer la hoja. Entonces, la primera hélice y yo, cuando queremos tener una mesa, simplemente la sacamos y tenemos una mesa muy bonita aquí a ambos lados de este extremo, y en este extremo hay tres cajones con cajones incorporados, y cada cajón tenemos de hecho, lo hemos subdividido en dos lugares para que haya cosas encima y debajo. Entonces, en realidad hay tres veces veintiséis. Ahora hay como doce cajones aquí. Entonces, cuando realmente queremos convertir esto en dos hojas desplegables en uso, simplemente sacamos la mesa como en y luego la giramos completamente así, quitamos la otra hoja desplegable, y luego las personas pueden sentarse aquí, y luego otras personas pueden siéntate de este lado para que podamos tener una cena para ocho personas alrededor de esta mesa. Este es el lado de la sala de estar del comedor comenzando desde arriba. Hay almacenamiento en la parte trasera. Hay almacenamiento debajo de ambos lados de esta cosa, y hay almacenamiento debajo de cada reposabrazos, y esos también tienen USB y fuentes de alimentación allí para que cada uno pueda cargar su teléfono o cualquier otra cosa que necesitemos. Al cargarlo, el sofá se despliega en una cama de tamaño completo, y la forma en que lo hace es que puede ir por separado o el otro lado también sale, y cuando ambos están afuera se convierte en una cama de tamaño completo. Bien, esta es la parte delantera del autobús. Tenemos algo de almacenamiento encima de la cabina aquí, lo cual ha sido realmente agradable. También utilizamos esta zona para nuestro gato. Tenemos un gatito hermoso llamado Verdi, y su caja de arena está aquí, y luego toda su comida, y todas las cosas que necesitamos para nuestro gato están aquí, en esta pequeña caja, aquí. Y estoy seguro de que ya habrás notado este hermoso jardín de tablero que tenemos. Todas estas son suculentas que cuando nos quedamos en un lugar por más de uno o dos días, las colocamos porque es bueno tener plantas en el autobús para mirar. Bien, bienvenido a la parte trasera del autobús. A esto lo llamamos el garaje. Está detrás del dormitorio. Guardamos cosas que realmente no queremos ver todo el tiempo en el garaje. Así que hemos diseñado este espacio para que podamos colocar dos bicicletas eléctricas en el garaje cuando viajamos porque no remolcamos una caravana con nosotros cuando viajamos. Así que haremos cosas como llevar el autobús a un lugar donde sea seguro, y luego llevaremos las bicicletas al comienzo de un sendero, a una tienda de comestibles, para tener acceso a cosas a las que no se puede llegar en autobús. Entonces, otras cosas en el garaje donde toda nuestra energía solar entrante va hacia donde está el inversor, donde está nuestro controlador de carga, y ahí es donde está nuestra distribución para el resto del autobús, donde toda nuestra electricidad comienza desde aquí. No soy un experto en energía solar, pero solo les diré los conceptos básicos que tenemos para paneles de 190 vatios en la parte superior del autobús que alimentan, y tenemos básicamente cuatro baterías de celdas profundas, como las de un carrito de golf. Básicamente, primero diseñamos todo el sistema solar, lo que íbamos a colocar en el autobús, y luego planificamos hacia atrás desde allí, para que tuviéramos suficiente capacidad para hacer funcionar todas las cosas que necesitábamos. Desde el punto de vista de los miedos, si eso es lo que te frena, te da miedo y luego no te da miedo y luego todos los sueños que tenías se hacen realidad. Sí, absolutamente. Y creo que si fueras a hacer algo como esto para aprender todo lo que puedas, mira videos como este, aprende de personas que lo han hecho y también, creo que Kevin estuvo tan involucrado en la construcción con nuestros amigos que, como cuando hay algunos contratiempos o algo así como, oh espera, ¿qué sabías dónde estaban nuestros cables eléctricos antes de perforar agujeros? ¿Sabes que tiene mucho de ese conocimiento también que puede criticar eso? Nos involucramos en la construcción del proceso a lo grande. Sí, y simplemente agregaría cada vez que visites tierras públicas. Ah, déjalo como lo encontraste. ¿Sabes que es sorprendente cuántas personas más están haciendo esto? Así que ahora tenemos la responsabilidad de conocer las reglas y regulaciones del lugar al que vamos porque queremos que las personas que viven en autobuses escolares, las personas que viven en camionetas en terrenos públicos, para darle un buen nombre, sean realmente los ojos y oídos de los administradores públicos, porque los administradores de tierras no hay manera de que, como uno mismo, puedas estar allí todo el tiempo y sabes que todos estamos juntos en esto. Tenemos que resolverlo y mantener el lugar limpio. Sí, quiero decir que tenemos una cuenta de Instagram. Es la vida del Haich. La fotografía es una de mis pasiones. Así que prácticamente tomo fotografías de todo y simplemente difundo algo de alegría y belleza en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!